¡Uh! ¡Madre mía! ¡Se viene, se viene el robo épico! Antes que nada los invito a estos tres links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse lo que sería. Sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. Muy chévere. Y pues ahí lo pueden ver, le pueden dar like y saludarlo de mi parte en ese video. Y pues si les gusta, suscribirse, ¿vale? Y también, por otra parte, pues un saludito a lo que sería Carla Sumaya, que es una suscriptora. Y que, pues no sé, a mí la verdad me encantó cómo edita sus fotos, ¿vale? La verdad, una edición súper chévere. Así que en la descripción les voy a dejar el link de su cuenta de Instagram para que la sigan, ¿vale? Entonces van y siguen ahí a Carla, le dan like en sus fotos, que está buenísima. Pues las fotos, las fotos. A ver, a ver, no me enrollo más. Entonces ahí queda la cuenta de Carla para que vayan y la sigan. Y pues nada, Paccheros, ha llegado lo que es este nuevo evento. Ya saben ustedes que el día de ayer, pues les había mostrado un poquito lo que es el calendario. Y para el día viernes, o sea, para el día de hoy... No, creo que lo del calendario se lo subí antier. Bueno, no importa. Para el día de hoy había un evento que llamaba Casa Espacial, ¿vale? Que, por cierto, en ese video yo dije Casa Especial. Bueno, pues me equivoqué, ¿no? Cualquiera se equivoca. Así como me equivoqué poniéndole al panda a Gante. Entonces, vea, está bravo porque la cagué con el nombre de él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos dentro del evento y a ver un poquito cómo funciona y qué tal está, ¿vale? Nos venimos a anuncio para el que pronto no ha encontrado el evento o algo así. Aquí está Casa Espacial. Aquí tenemos lo que sería el trajecito principal, que la verdad que está buenísimo. Ahí dice, ¿te gusta la temática del espacio? Entonces, el evento web te va a encantar. Incluso podrás ganar al soldado espacial. Y bueno, pues al cargar ya estaríamos acá. Miren, tenemos una colmena. Como ven ustedes, aquí tenemos una colmena la cual contiene no sé cuántos pentágonos. Más o menos unos 18 pentágonos o algo así le pongo yo, ¿vale? Esto va a estar del 8 al 14 de noviembre. Aquí nos muestran el historial, cómo jugar. Tenemos por aquí recompensas estas, en los cuales por destapar 5 casillas nos van a dar una tablita de llama Golpe de Rayo. Por desbloquear 15 casillas nos van a dar este emote Amenaza, que bueno, pues fue regalado en un evento. No sé, pero bueno, entonces que todo el mundo lo tiene. No sé por qué lo dan acá. Y por aquí tendríamos a las 30 casillas Conejo Veloz, que es la skin del Jeep, que yo ya tengo. Me valió 600 diamantes, así que bueno, también está acá. Entonces, bueno, vamos a seleccionar premios. Le damos aquí abajito. Y como ven, pues ya por defecto viene seleccionado lo que es el traje espacial, ¿vale? Ese no lo podemos quitar. Por aquí tenemos el paquete de lujo de Rafael. Tenemos el paquete de elfo. La verdad es que skins no es que hayan muy buenas. O sea, las cosas como son. No es que estén muy buenas. Bueno, está esta, que es una skin que yo he querido muchísimo, pero que vale 700 diamantes. Creo que está sobrevalorada, ¿no? Porque es que son dos cositas. El brasier, la braga y ya está. No es nada más. 700 diamantes, en serio. Entonces, no sé. Y a ver, necesito otros dos premios. Vale, el de la cocinera. Escúbamos a esta, a ver. Escúbamos a este y le vamos a confirmar, ¿vale? Igual no sé la cosa de los diamantes cómo vaya a ser. Entonces, vamos a ver. Aquí, pues, vamos a oprimirle por acá. Muy bien. Miren, tenemos que elegir cinco casillas. Sí o sí, tenemos que elegir cinco casillas. La primera casilla vale diez diamantes. Aquí no podemos expandirnos por acá. Como ven, solo podemos irnos expandiendo, pues, con los que se van alumbrando en color como rosadito, ¿vale? O púrpura, morado, no sé qué color. Ya hasta el tónico estoy. Entonces, bueno, no pasa nada. Sigamos por acá. Ahorita vamos a tirar una hacia... A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se quita? Muy bien, ahí estamos. Nos falta una casillita. La vamos a mandar acá. No, no, no. Usted no. Epa. Ahí está. Cinco. Cinco ochenta y dos diamantes. Madre mía. Lío el pase. Lío el pase. Vamos a leerlo. Vamos a leer el pase. No pasa nada. Casa espacial. Alguien que me done un dólar en Paypal para recargarme cien diamantes. A ver, elegimos la casilla. Ahí está. ¿Usarías ochenta y dos tickets para desbloquear sin...? Ah, no sabía que los diamantes se llaman tickets ahora. Algo anda mal. Ah. Bueno. Vale. No volverá a recordar. Y vamos a confirmar. ¿Qué suerte tiene Chechito el día de hoy? ¿En serio? ¿Ochenta y dos diamantes para eso? No lo puedo creer. A ver. Tras el colmo a esto le está pasando algo. Miren. Yo no sé. ¿Qué le está pasando a esto? Está poniendo negro o blanco. Miren, miren, miren. No sé qué está pasando. A ver. No puedo volver a seleccionar. ¡Uh! Madre mía. Se viene, se viene el robo épico. A ver. Doscientos diamantes. Doscientos diamantes para que me den otros dos mapas del tesoro. Una comida para mi mascota. Bueno, para cualquiera de las seis que tengo porque todos traigan lo mismo. Y para que me den ahí un bolsillito que no uso. Porque siempre uso el escáner. Entonces, bueno, pues así es como funciona esto. La verdad, no sé. A mí, si me preguntan. Venga, me salgo de acá porque yo no sé qué está pasando. Le está pasando algo a ese evento. Ahí ustedes están viendo que se le está yendo la luz, güey. Entonces, yo la verdad, si me preguntan ustedes. Si ustedes me preguntan a mí que si vale la pena echarle, meterle diamantes a este evento. Yo la verdad les digo que no. El traje, el traje espacial, el traje del caballero espacial está chévere. Sí, está chévere. Pero pues digamos que los premios que dan pues por, digamos, por recolectar casillas. Pues ya digamos que pues ya están regalados. Y por otra parte, oiga, ¿verdad? ¿No me daban una patineta? ¿No me dan una tabla? A ver, a ver, a ver. A ver que me robaron ahora que lo pienso. La tablita al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está. La reclamamos muy bien. Golpe de rayo. Al menos tenemos esto, ¿no? Confirmamos. Y bueno, pues la verdad a mí no me parece pues que esté muy bueno el evento. El trajecito del men sí está muy bonito. Está muy chévere y todo. Pero más o menos, ¿para qué ese traje nos toque? Para encontrarnos dentro de toda esa colmena. Más o menos le pongo yo que tengamos que gastar unos 2.500 diamantes. Más o menos le pongo yo. Miren, aquí está la tablita golpe de rayo. Vamos a equipárnosla ahí. Me va a echar unas partitas con ella. A ver qué pedal. Pero pues no sé. La verdad no me gustó para nada el evento. 82 diamantes. Ahorita tengo que recargar más para poder comprar el pase. O a ver si el pase sí me gusta para comprarlo. Y bueno, Pachero. Espero les haya gustado el video. Así es como funciona este evento. La verdad no lo recomiendo para nada. Tiene unas skins súper, no sé, súper normales ahí dentro. Y pues nada. Más diamantes no le vamos a meter. Espero les haya gustado el video. Era un poquito informativo. Un poquito pues yo como reaccionando un poco al evento. Pensé que estaba mejor. Pero bueno, pues así está. Y si eres nuevo en el canal y te ha gustado. Pues suscríbete, activa la campanita. O si aún no te decides. Pues basta. Te das unas vuelticas por ahí en el canal. Ves otros videitos. Y ahí pues tomas tu decisión de suscribirte. Y activar esa campanita. También puedes dejarme tu comentario y tu like. Para dejarte el corazón que ella no te dio. Nos vemos hasta un próximo video. Y chao, chao. Chau. Chau. Chau.